Y en la línea de despierta también está la senadora por Morena, Mónica Fernández, quien también es presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Senadora, ¿cómo le va? Gracias a usted también por tomar la llamada. Un gusto saludarla. Gracias, Daniel. Muy buenos días aquí a tus órdenes. ¿Hay espionaje en el Senado? ¿Hay micrófonos en los salones de las bancadas, senadora? Eso lo vamos a determinar una vez que la Fiscalía nos dé los resultados de la investigación. Quiero decirte y quiero hacer un reconocimiento a la amabilidad del Fiscal General de la República que de inmediato atendió esta denuncia que hicimos desde la mesa directiva del Senado de la República para que se hiciera una investigación exhaustiva a fondo. No queremos permitir que haya ningún hecho de ninguna manera, de ninguna forma, que atente contra la integridad, contra el respeto, contra la privacidad de las legisladoras y de los legisladores. Y de forma inmediata se constituyó, dicen los abogados, se constituyó personalmente la Fiscalía General de la República a través de la coordinación de métodos de investigación de la propia Fiscalía para hacer todas las indagatorias y esperamos ir al fondo de esto. Por lo pronto, senadora, buenos días. ¿Le dan credibilidad y respaldo a la fracción del PAN por esta denuncia? Le damos credibilidad y respaldo a todas las fracciones y a todas las denuncias. Nosotros no podemos desde la mesa directiva hacer juicios de valor de ninguna posición. Hay una denuncia, se tiene a esta denuncia, se sumaron inmediatamente los demás grupos parlamentarios. Para nadie es tolerable un tipo de estas acciones. Si existen, entonces se tiene que llegar a una investigación. ¿Hay espionaje? ¿No hay espionaje? ¿Por qué estaban estos micrófonos ahí? Porque nos preocupa una parte de que, pues bueno, ya no estaban en el lugar de los hechos. Hubiera estado excelente que pudiera haber llegado la Fiscalía General de la República con todos los peritos y eso directamente al lugar para poder hacer todas las indagatorias. Ahora es otra forma como tienen que hacer las indagatorias. Pero yo confío plenamente en que todos los peritos especializados que llegaron desde ayer mismo, casi de forma inmediata, con las pláticas o entrevistas que han tenido al menos hasta anoche, ya muy tarde, y habían entrevistado a varios senadores, a varios integrantes del área de mantenimiento, yo entiendo de los que habían encontrado estos cables, nos explicaban que ellos preguntan casi casi hasta qué pinzas cortaron los cables, etc. O sea, se hacen unas investigaciones muy detalladas, muy cuidadosas, y yo espero que con esto tengamos luz todos y que vaya, pueda haber tranquilidad en el Senado de la República. ¿Qué procedería, senadora, en el caso de efectivamente descubrir que alguien colocó los micrófonos en el salón de la bancada panista o bien de descubrir que no, pues que en realidad los micrófonos nunca estuvieron ahí, que podría ser la otra posibilidad? Ante cualquiera de los dos casos, ante cualquiera de los dos supuestos que se han estado manejando, se debe fincar responsabilidades de la manera que haya sido. Si alguien está haciendo un proceso de espionaje, se debe de impagar y se debe de fincar responsabilidades. Oiga, senadora, ¿y si esto fuera un espionaje externo, si esto viniera de afuera? No, en la manera que sea, de interno, externo, montado o no montado, esto tiene que llegar a las últimas consecuencias y tiene que haber responsables por estos hechos. Bien, senadora Mónica Fernández, senadora de Morena y presidenta de la Mesa Directiva, gracias a usted también por habernos tomado la llamada, desde luego que le daremos seguimiento y a usted también la estaremos molestando en los próximos días. Estamos a la orden, Daniel. Nosotros lo que queremos, como Mesa Directiva, desde la presidencia del Senado, como tú lo dijiste al principio, como Morena, lo primero que necesitamos y que queremos es que haya orden, que se realicen todas las investigaciones y que, por supuesto, sí hay responsables que caigan inmediatamente. Bien, pues estaremos al pendiente, ya le decía, senadora, gracias. Hasta luego.